San Pancho Noticias Ciudadano de San Francisco del Rincón Hace un llamado a las autoridades Nos envía el siguiente video Señor Presidente Javier Casillas Le enseño el camino El acceso rápido a las casas FAMI En las condiciones en las que está Las piedras salidas Por aquí pasan cientos de motos Todas las mañanas y todas las tardes Usted dijo que iba a componer los caminos Y pues este ya es el segundo trienio que está Y este camino no lo ha arreglado Si quiera échele tepetate o algo Para que no peligren las familias Todas las piedras salidas Todas las piedras causando peligro Que caiga una familia y pase una desgracia O solo hasta que pase la desgracia Compondrá usted este camino Suscríbete ahora A nuestras redes sociales Para estar informado de los acontecimientos De los pueblos del Rincón San Pancho Noticias El Rincón Noticias